el HTC U12 plus un teléfono que ha llegado con características muy llamativas así que vamos a comenzar. Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este teléfono y quiero decirles que no ha cambiado mucho con respecto al diseño del HTC U11 el cual me llamó muchísimo la atención ya que es un diseño bastante brillante y también viene con colores muy pero muy llamativos y el que más me llamó la atención a mí es el que apareció en el HTC U11 que es el como yo le digo Iron Man Edition ya que es una combinación como de rojo y amarillo o específicamente dorado. Ya en cuanto a la pantalla de este teléfono podemos encontrar una pantalla de 6 pulgadas con tecnología super lcd con una relación de aspecto 18 con 9. También algo que me gustó mucho de este teléfono es que viene con USB tipo C y también con cuatro cámaras. No vayan a pensar que viene con cuatro cámaras en la parte trasera sino que viene en una proporción de dos cámaras en la parte frontal y también dos cámaras en su parte trasera. La cámara principal de este teléfono viene con zoom óptico de 2X y también hace efecto bokeh. Y podemos encontrar un sensor de 12 megapíxeles y el segundo de 16 megapíxeles. Y ya en cuanto a la cámara frontal podemos encontrar dos sensores de 8 megapíxeles y con una apertura de 2.0. También en la parte trasera de este teléfono podemos encontrar su respectivo lector de huellas dactilares y algo que me gusta mucho de esto es que HTC lo camufla muy bien en el lector para que no llame tanto la atención. Y en cuanto a los internos de este teléfono podemos encontrar un procesador Snapdragon 845 que es lo último que tenemos hasta ahora. También podemos encontrar 6 gigabytes de memoria RAM y un almacenamiento que va de 64 a 128 gigabytes. Y también podemos encontrar una batería de 3400 miliamperios. Este teléfono también cuenta con su respectiva certificación IP68 y también viene con Android 8.0 con HTC Sense que viene siendo la capa de personalización que le coloca la compañía. Ya para ir finalizando con este vídeo podemos encontrar al HTC U12 Plus a un precio base de 799 dólares para la versión de 64 gigabytes. Y ya para la versión de 128 lo podemos encontrar a un precio base de 850 dólares. Un poquito caro el teléfono pero creo que lo vale ya que cuenta con muy buenas características pero me quedé un poco insatisfecho con el tema del diseño. Pero en cuanto a los colores y materiales de construcción no hay nada que decir. Recuerden comentar aquí debajo qué opinan ustedes acerca de este teléfono y si pagarían ese precio por este dispositivo. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.